Hola, hola de nuevo, ¿qué tal? Bueno, como veis se están poniendo nerviositos y... y... los gobiernos, el sistema, nuestros enemigos son como caca de perro comparados con... con nuestras familias y con nuestra honra y con nuestro honor. Entonces, no tenéis nada que temer. Al contrario, son ellos los que tienen que temer. Porque nosotros tenemos armas que ellos desconocen. Tenemos apoyos, tenemos recursos que ellos no tienen ni idea de... dónde vienen ni por qué existen siquiera. Es una... es una larga historia. Pero bueno, aquí tenemos tiempo ahora para hablar de ello. Sin problemas. Y sin... perturbaciones de ningún tipo. Mi nombre es Sergio Cobos Arco. Ese es mi auténtico nombre. ¿Por qué os lo quiero decir aquí? Porque no hay nada que temer. No tengo nada que temer. No tengo nada que esconder. Y alguien lo tiene que hacer. Porque si nos seguimos escondiendo y nos seguimos tapando y nos seguimos huyendo de la realidad y de nuestros enemigos, al final no habrá sitio en el mundo en el cual podremos estar o permanecer o vivir. Así que llega un momento en que tenemos que decir, basta ya. Este es nuestro lugar, este es nuestro planeta, este es nuestro sitio. Y de aquí no nos vamos a mover a no ser que nos maten, claro. Lo cual sería algo sencillo de hacer. O quizás no, no lo sé. Tenemos que hacer todo el daño posible a nuestros enemigos con todas las armas de que dispongamos y que dispongáis. En estos momentos los gobiernos del planeta nunca van a dejar el poder en manos del pueblo. A no ser que sea de una manera violenta o creando guerras. Esa anomalía hay que acabar con ella simplemente señalándola. Y diciendo que no necesitamos de ellos. Ellos no pueden ejercer su violencia contra nosotros si nosotros no nos dejamos. Si nosotros estamos unidos, si nosotros establecemos pautas de comportamiento que ellos desconocen. Eso es como si estuvieran en una edad media, en una estapa inferior de la evolución humana. En estos momentos el grado de confrontación es tan elevado que es como si se enfrentara a un ejército de la edad media con un ejército de Star Wars del siglo XXIII. Digamos, con naves espaciales. No tiene nada que ver. Entonces, esta gente no comprende otra cosa más que la agresión y la violencia. Pero claro, la pregunta es qué es agresión y qué es violencia. ¿Y hasta qué punto uno puede llegar realmente a hacer daño o a infligir heridas a tus enemigos? Morales, mentales, físicas. Físicas es la forma más liviana de producir heridas a tu enemigo. Es mucho más letal, por ejemplo, usar armas mentales o armas de estrategia o de tácticas militares o de tácticas de guerrilla. Hay ocasiones en que uno, pues, bueno, uno siempre ya sabe cómo soy. Siempre estoy poniendo vídeos y estoy leyendo sobre esto, sobre la guerra, Sun Tzu y tal, ¿no? Pero llega un momento en que uno se harta también de esa estrategia y de esconderse y de dejar que las cosas se solucionen por sí mismas. A veces hay que tomar todo por los cuernos y hay que tomar una determinación. Entonces, por eso estoy haciendo este vídeo, para que se vea muy claramente que no somos víctimas, que no vamos a dejarnos dominar, que estamos en contra de la tiranía que hay en todas partes, que no los necesitamos y que si se atreven, pues, que hagan lo que tengan que hacer, porque nosotros estamos preparados 100% para cualquier cosa. Desde hace ya más de 16 años que estamos ya entrenándonos para este momento en todas partes del mundo, en España, en Europa, Estados Unidos, aquí en América del Sur, yo creo que ya es hora de empezar a poner las cosas en su lugar y dejar de actuar como si fuéramos víctimas o si fuéramos una especie de cobayas de diseño de sus experimentos, ¿no? Eso no es así, porque es justamente lo contrario. Ellos han caído justo en el lugar en el que nosotros queríamos, han hecho justo lo que queríamos que hicieran y son ellos los que son caca de perro, ¿no? Comparados con nosotros. Entonces, es fácil eliminarlos y es fácil acabar con todo lo que ellos aman o lo que ellos consideran valioso. En este caso, los gobiernos son altamente dados a manejar a las personas de una manera sutil, ¿no? Y cuando ellos no pueden manejarnos de una manera sutil, cuando no votamos, cuando no colaboramos con ellos, cuando no creemos en sus instituciones, pues ellos actúan de una manera violenta, usan criminales a sueldo, usan narcos, son ellos los que matan, son ellos los que asesinan, son ellos los que secuestran, son ellos los que crean las guerras, son ellos los que generan el hambre y la miseria en el mundo, ¿no? Son ellos los que consideran que el mundo es suyo y que el planeta les pertenece, pero están equivocados porque aquí estamos nosotros y hemos venido a guardarles la fiesta, ¿no? Y a acabar con su fiesta ya de una vez. Y este vídeo forma parte de esa estrategia de acabar con su sonrisa para siempre. ¿Por qué? Muy sencillo, ¿por qué? Si vosotros no os rendís nunca, si vosotros sabéis quiénes sois, sabéis lo que tenéis que hacer, con quién tenéis que estar, y no os dejáis intimidar, y no os dejáis violentar, y no os dejáis que usen ese bullying trapero y barato que usan, entonces es cuando vosotros estáis realmente ganando, porque mentalmente somos superiores a ellos, somos muchísimo más fuertes, tenemos conocimientos, ciencias y enseñanzas que ellos ni siquiera imaginan que existen, porque ellos se basan en la materia, se basan en armamento pesado, en armamento de gran potencia, pero que no es efectivo. La flexibilidad mental es nuestra mayor ventaja y nuestra mayor arma. Entonces, desde aquí un saludo a toda América del Sur en estos momentos, a Argentina, a Bolivia, a Colombia, a Venezuela, a México también, sobre todo a México, porque en estos momentos los grupos antisistema estamos realizando una serie de llamamientos, ya no sólo a los propios grupos, sino a la población en general, para que apoyen y se alíen a nosotros frente a la tiranía de los gobiernos del planeta. Somos más que ellos, somos el 99% del planeta, ellos son una élite reptiliana, draconiana, estancada, digamos, anquilosada en el tiempo y en el espacio, y cada vez se van a replegar más y van a intentar usar herramientas más esquizofrénicas, y más bipolares y más absurdas, más compulsivas, más reactivas. El plan, yo os lo digo porque el plan que tenemos nosotros lo llevamos ya preparando desde hace ya, por lo menos, ¿cuántos años llevo yo en esto ya? Llevo por lo menos 25 años con esto. De manera más activa hace 16 años, ya os digo. Y he tenido maestros como, por ejemplo, el doctor Arguelles, José Arguelles, de Balón Botán, desde aquí un saludo, estés donde estés, maestro, porque él nos enseñó a través de sus enseñanzas, nos mostró las ciencias mayas. Bueno, ¿y qué son las ciencias mayas? Las ciencias mayas son aquellas que rigen el tiempo. El tiempo es la mayor fuerza del universo. Quien domina y controla el tiempo, lo controla todo. Los mayas son maestros del tiempo, los cirujanos mayas del tiempo. Entonces, yo aprendí esos códigos, esa matriz Solkin 1320 con el doctor Arguelles, que lo conocí personalmente en España, en Euskadi, en Euskadería, en San Sebastián, en Donosti en el año 2005. Y conocí y confirmé mis intuiciones acerca de que realmente sí que existe una alternativa a todo este conglomerado, digamos, iluminati reptiliano y que lleva dominando el planeta durante bastante tiempo, yo diría que millones de años. Esa alternativa se cuajó durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en acciones en todo el mundo. Desde el 15M, pasando por las primaveras árabes, el derribo de Saits por parte de Anonymous, etc. Pero tuvo su origen en el año 1994 con la declaración de la Selva de la Cándor, la primera, por parte del STLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese acto de dignidad indígena y de dignidad maya fue tan inesperado, fue tan sorpresivo, que les dejó en bragas directamente a todos los gobiernos del planeta, ya no solo a los gobiernos de México, sino a todos los gobiernos del mundo. Bueno, por eso os digo que lo que estamos haciendo ahora no es una salida desesperada hacia adelante, sino que forma parte de un plan perfectamente diseñado desde, ya os digo, desde hace 5 o 6 años, más concretamente, tenemos muchísimas cosas de las que hablar entre todos y muchísimas cosas que concretar, pero lo definitivo es deciros que no estéis preocupados, que está todo bajo control, o sea, bajo control, que tenemos claro que no queremos que nos controlen y que no tenéis que dejaros dominar por nada ni por nadie. Ahora somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango y debemos dar los próximos pasos con conciencia y con nuestra forma de actuar absolutamente racional. Eso es lo que nos diferencia de ellos, porque ellos son como, ya os digo, como caca de perros, pues como animales, no raciocinan, no piensan, actúan reactivamente, entonces son absolutamente domesticables, son como si encerraras a ovejas en un corral, pues igual. Entonces es muy sencillo y muy fácil de dominar. Es decir, los gobiernos del planeta son idiotas, los poderes son idiotas, tienen policía, tienen militares, tienen poder de fuego, pero ¿de qué sirve un poder de fuego sin el hombre que lo maneja? Entonces, claro, esa es nuestra única ventaja, o por lo menos la gran ventaja es que son bastante tontos. Así que si mantenemos un poco la calma, la frialdad, y usamos la cabeza, no tenemos nada que temer, el planeta va a cambiar, el sistema va a ser, ya no destruido no es la palabra, va a ser cambiado por otra cosa. Nosotros no queremos el poder, no queremos llegar al poder, como la izquierda clásica, entre comillas, izquierda, porque es fascismo también, sino destruir el poder, pero de manera pacífica, simplemente las bases que lo sostienen, que sostienen la permanencia de instituciones como la familia, como el Estado, como los partidos políticos, los sindicatos, las ONGs, etc. Todos estos sistemas de control del Estado que funcionan de manera compulsiva, automática, y que provoca que el sistema esté en todas partes. Bueno, frente a esto nosotros tenemos nuestras vías de comunicación a través de Internet, a través de la red, y tenemos fe depositada en cada uno de vosotros y de vosotras. Entonces yo estoy completamente tranquilo, completamente seguro de que vamos a vencer, de que ya hemos vencido, de hecho la victoria está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es esperar al momento adecuado para realizar lo que tenemos que hacer. Si estamos unidos, somos imparables. No hay nada que no podamos hacer. No hay nada imposible. Y todos somos uno. Entonces, por eso os digo que os mando un gran abrazo, un gran beso desde aquí, un gran saludo desde este rincón de América del Sur, y que vamos a por ellos. De una manera loca, esquizofrénica, si queréis, pero vamos a por ellos porque es lo que nos toca desde hace ya millones de años. Así que la resistencia continúa. John G. Libs, a por ellos.